El final se acerca ya, lo esperaré serenavente Y a ver, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez me lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Quiero seguir hasta el final A mi manera Quizás también duré cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y te afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, puedo seguir Hasta el final A mi manera Gracias 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 Muchas gracias A plazos para Roberto A continuación tenemos a José